¡Suscríbete al canal! ¡Ae, papá, upa! Ayer penaba por verte Hoy peno porque te vi Penaré por no tenerte Y nunca seré feliz ¡Ae, papá, upa! Ya no lo aquites porque el guardia no quiere ¡Ae, papá, upa! ¡Ay, papá, upa! Por tu madre que se muere ¡Ae, papá, upa! Ya no sé lo que te hago Tengo un solo pensamiento Un clavo saca otro clavo Y el otro se queda dentro ¡Ae, papá, upa! ¡Suscríbete al canal! Perdónala, oye Salome, perdónala Ay, perdónala Oye Salome, perdónala Ay, perdónala Oye Salome, perdónala Ay, perdónala Oye Salome, perdónala Oye Salome, perdónala Ay, perdónala Oye Salome, perdónala Ay, perdónala Ay, perdónala